Y van a también arriba, está abriendo trampillas Se han tirao, se han tirao Eh... Se han tirao, van a plantar a B ¿Qué coño? ¿Pero qué cojones se está pasando aquí? Han abierto la ventana a David y se han salido Ah, remember me If we play cafe... My goodness! If we play cafe Dom Stop Japsky Pero si empujo a otro coche Este es de Arabia Saudí Si te tocas la colita te quedas enano O sea, que cuidado ¿No habéis visto que si te la cascas A la larga te quedas ciego Y si no, mirad a vuestros padres si llevan gafas o no Esa ha muerto toda la familia Está loco Está hablando solo Está loco Está loco Está hablando con los... Ay, lo que le he fallado A ese le matas, eh, yo creo Si le picas stride Si, pero quiero jugar tiempo para el equipo Mira esto Creo que tenía C4, tío Abajo ya Ya es como la última vez que le pasas No tiene C4, tío Todos los días igual, eh Ya ves Ayer, igual Lo veo desde... Voy a quitarle Jägger, sí B4 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 No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, jajaja ¡Jesucristo! 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 ¡JESUCRUSTO! Hoy no me lo puedo creer, es que hoy no me lo puedo creer Vale, yo estoy en punto ¿Puedes tirar, maestro? Yo tengo el kite conmigo, ¿vale? Vale, me voy a la trauma Solo queda kite Bueno, pues ya está ¿Por qué vuelve? Porque pensaba que me había tirado Pues ya estaría ¿Eh? ¿Detrás? No, espalda Espalda, espalda, espalda Solo queda uno en punto Planta, planta Me mata Lo tenéis en bunkers ¿Se ha curado? Me da miedo el de la espalda Nooo Está tumbado, está tumbado Espalda, espalda Madre mía, tío Madre mía ¿Me estaba tumbado? ¿Me estaba tumbado? Sí 20 segundos ¿Dónde? Eh, Constru, Constru Muy tocado A punto de morir Vale ¿Se ha metido uno? ¿Muerto ese? El otro está con... Ah, vale, Alemania, Alemania ¿O no? Madre mía, no veo nada, tío Bueno, 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 bueno Estaba matando Es que me ha de golpear Me está sacando el dedo Ayer no ha visto mi clip completo Porque dije que solo veo minutos Ya lo sabéis Está guapa la estética del Alpha Pack Me gusta Vale, la colección Este todo épico Ah, no, hay legendarios Hostia, no juegas que la cabeza de maestro es legendaria Uf, que difícil va a ser que toque Vale Por lo menos Es el momento Es el momento, chat ¿Estáis atentos? Quiero que no estéis preparados La marihuana, hemos sacado la marihuana Seguro que es Pero yo soy calva y tengo Joder Eres calva Calla, calla, calla Calla Eres calva y gritas Es que si encima gritas Rubias o morenas, calvas Cuando se hace la intro, ¿qué haces mientras? Pues nada Lo curan Dos en el marito Joder, qué pesado, tío Estoy aquí Estoy aquí, imbécil Así que raro Dross Ese Qué guay Con cuatro días Oh, otra Me mata, me mata Me mata Me mata Está deserfosándose A la izquierda A la izquierda A la izquierda No A la izquierda Muchas gracias